Bienvenido a Ryan's World. ¡Ahora vamos a comenzar en 3, 2, 1! ¡Ven aquí, Ryan! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, Ryan! ¡Oh! ¡Galletas! ¡Hola, querido amigo! ¡Ven aquí, Ryan! ¡Oh, no! ¡La abuela! ¡Nunca saldrás de la casa! ¡Nunca! ¡Hola, pequeña amiga! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, niño travieso! ¡Es raba! ¡Oh! 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 ¡Hace mucho calor! ¿Qué está sucediendo aquí? ¡Te atraparé! ¡Ya verás, niño! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Quienes que obedecer a tu abuela! ¡Oh! 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 ¡No quiero hacer esto! 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 ¡Tranquilo! ¡Igual no van a escapar de mí! ¡Ya verás que no podrás lograrlo! ¡Sí! ¡No pasa nada! ¡No me vas a atrapar! ¿Por cuál de los dos comienzo? ¿Por este o por ese? Intentaré con este. ¿Qué está sucediendo? Me trasladé de vuelta a este lugar. ¿Dónde está la abuela? ¡Sí! ¡La abuela no está! ¡Vamos a terminar el lobby! Ten cuidado, Ryan. ¡Galleta! Me detendré por unas galletas. Voy a guardar esta última para cuando termine el lobby. ¡Vamos! ¡La abuela está ahí! La única salida de este lobby es este portal justo aquí. Y no podrás llegar hasta él. ¡Por supuesto que puedo! ¡Con esta arma! ¡Y ya! ¡Oh! ¡Ya verás que lo haré! ¡Te atraparé! ¡Solo espera que yo! ¡Ya casi me levanto! ¡No huyas! ¡Te tengo muy cerca! ¡Casi te atrapo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Le gané a la abuela! ¡Mamá, ahora te reto que intentes escapar! ¡El desafío está en marcha! Ryan me retó a caminar por todo esto y ahora yo debo escapar de la abuela Obie. Así que, por favor, sea amable conmigo. ¡Eso no va a suceder! ¿Están listos? ¡Ven rápida! ¡Ven aquí! ¡No escaparás de esta casa! ¡Oh, no! ¡Ven aquí! ¡Está justo detrás de mí! ¡Oh, galleta! ¡Oh, eso es más difícil! ¡Eso es mucho más difícil para mí! ¡Oh, está justo detrás de mí! ¡Ven acá! ¡A la atraviesa! ¡Te atraparé! ¡Ya verás! ¡Ya es bueno! ¡Ven y atraviesa! ¡Tengo un tenedor! ¡Te quedarás conmigo! ¡Este tenedor no me está ayudando! ¡Ya! ¡Oh, soy el lago! ¡Oh, lago, 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 lago! ¡El piso tiene el lago! ¡Ya llena la abuela! ¡Oh, bien! ¡Ven aquí! ¿Estás bien, abuela? ¡Te voy a atrapar! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Oh, es difícil esto! ¡Oh, es una cuchara gigante! ¡Oh, te acuerdo! Ahora voy a pisar la harina, la galleta, la cuchara, y luego... ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí viene! ¡Tal vez yo pueda distraerla con un hot dog y una mazorca! ¡Hot dog o mazorca! ¡Gracias, querida, gracias! ¡Espera un segundo! ¿A dónde crees que vas? ¡No te vas a escapar de mí! ¡Oh, oh, oh! ¡Occidentalmente pisé la pintura amarilla! ¡Oh, no! ¡Oh, un momento! ¿A dónde se fue? ¿Saben qué? Estaré más que lista la próxima vez que regrese. Estaré preparada para cuando pase por aquí. ¡Oh! ¡No puedo creerlo! ¡Me trajo de vuelta aquí! ¡De acuerdo! ¡Estaré bien! ¡Solo una vez más! ¡Muy bien! ¡Oh, cuchara! ¡El rodillo! ¡Intentaré confiar en él! ¡Estoy muy cerca de tener la misma experiencia, pero esta vez seré más cuidadosa. Además, esta cuchara es giratoria. ¡Tengo mucha hambre! ¡Tomaré un pequeño descanso! ¿Será que hay algo en el refrigerador? ¡No! ¡Oh, el refrigerador de la abuela está vacío! ¡Abuela, ¿por qué está vacío? ¿Hay algo aquí? ¡Oh, pero todo está vacío! ¿Algo por aquí? ¡Oh, miren! ¡Echo huevo! ¡Gomamos huevo! ¡Y recuperemos energía y proteínas! ¿Será que la abuela está allí? ¿La abuela está allí? ¡Oh, la abuela está allí! Pero sé que al final del pasillo hay un portal que te lleva a la meta y está muy cerca de la abuela. Y solo se abrirá si nos acercamos. ¡Sin pintar las pinturas! ¡Muy bien! ¡Estuvo cerca! ¡Estoy muy cerca! ¡Casi tomó la pintura! ¡De acuerdo! ¡Estoy muy cerca de la abuela! ¡Estoy muy cerca de la abuela! ¡Y el mortal se abrió! ¡De acuerdo! ¡Tenemos de entrada! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Yo puedo! ¡Adiós, abuelita! ¡No puedo creer que logró escapar de mí! ¡Gracias por ayudarnos en Escape Grand Maobia en vida real! ¡Adiós! ¡Lo hicimos! ¡Chicos, sean felices y disfruten de estos juegos! ¡Fallaste! ¡Pensé que intentabas lanzarlo hacia mí! ¡Muy bien, chicos! ¡El suelo es lava! ¡Oh, no! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Papá! ¡No puedo! ¡Es lava! ¡Estoy intentando correr! ¡Deprisa, papá! ¡Deprisa! ¡Ven conmigo, corre! ¡Deprisa, papá! ¡Es lava! ¡Mis pies se quemaron un poco! ¡Muy bien, chicos! ¡El suelo es lava! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa está! ¡Epa está! ¡Pero ella ya está salvo! ¡Sí, ella dice, estoy a salvo de la lava! ¡El suelo es lava! ¡El suelo es lava! ¡El suelo es lava! ¿Qué hay de la Pepe? ¿Qué hay de la Pepe? ¡Epa está sobre un tren! ¡La Pepe! ¡Epa está salvo sobre el tren! ¡El suelo es lava, Eva! ¡Ten cuidado! ¡Ja, ja, ja! ¿Todos están a salvo? ¡Sí! ¿Estás a salvo? ¡Voy a ir contigo! ¡Voy a ir contigo, Ryan! ¿Estás bien? ¡Voy a ir contigo! ¡Papá irá contigo! ¡Cuidado! ¡Cuidado con las vías del tren! ¿Qué hay de Emma? ¡Ema está bien! ¡Ema, ¿estás bien? ¡No bajes de ahí, Emma! ¡Eso lo estaba! ¡Ryan, eso lo estaba! ¡Eso es sobre las vías del tren! ¿Podemos caminar sobre las vías del tren? ¡Yo también caminaré sobre las vías del tren! ¡El suelo es lava! ¡Oh, me duele! ¡Voy a subirme aquí! ¿Qué estás haciendo? ¡No estoy haciendo nada! ¡Mira! ¡Tengo una cremallera en mi estómago! ¡Ah! Cuando vayas a casa me comería un sillón ¿Qué? ¿Un sillón? No deberías comerte un sillón ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! ¡Lo tengo! ¡Eso lo es lava! ¡Eso lo es lava! ¿A dónde puedo ir? ¡Papá! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Papá! ¡Papá! ¡Toma otra almohada! ¡Oh, gracias! ¡Oh, muy bien! ¡Ahora puedo moverme! ¿Tocas el tambor? ¡Bien hecho! ¡Lo estás haciendo! ¡El suelo es lava! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cero! ¿Estás bien, Emma? ¿Tienes miedo? ¡Oh! ¡Emma, estás muy cerca del suelo! ¡No! ¡Ya! ¡Porque estás en el suelo! ¡Ah! ¡Ah! ¡A ella le gusta! ¡Oh! ¿A dónde vas? ¿Vas a ir al baño? ¡No! ¡No vayas al baño! ¡Está bien! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Vas muy rápido! ¡Oh! ¡Bien hecho, Emma! ¡Bien hecho! ¡Oh! ¡Vas a chocar! ¡Vas a chocar! ¡Oh! ¡No, chicos! ¡Son las lavas! ¡Son las lavas! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Muy bien! ¡Están bien! ¡Oh, no! ¡Ahí viene, Ryan! ¡Debemos seguir subiendo! ¡Ah! 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 Vamos a leer un libro. Inai, inai, ba. Eso significa, aquí estoy. Aquí estoy. Sí, significa aquí estoy en japonés. Inai, inai. Inai, 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 ba. Niani, ne, jorajora. Inai, inai. ¡Baja! ¡Eso lo es lava! ¡Eso lo es lava! ¡A dónde voy! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Oh, no! ¡A dónde voy! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Se mueve! ¡Ya no lo detenga! ¡Ah! 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 ¡Ema está salvo! Creo que Emma quiere tomar una siesta, chicos. Está bien. ¡Hola! 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 ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Lava, lava, lava! ¡Oh, oh! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no puedo estar aquí! ¡Papá! ¡Ryan! ¡Cuidado, Ryan! ¡No toques el suelo! ¡Oh! 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 Sólo es lava! ¡Ó! ¡Sólo es lava! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Oh, no! ¡Tres! ¡Dos! ¡Qué hay de ti, Ryan! ¡Uno! ¡Papá, cero! ¡Oh! ¿Están bien? ¿Todos están bien? ¡Sí! ¿Todos están os salvos en la lava? ¿No hay más lava? ¡Te atraparé! ¡Te atraparé! ¡Te atraparé! ¡Preparado, listo, ya! ¡El suelo es lava! ¡El suelo es lava! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Lo siento, oso! ¡El oso! ¡Ryan está a salvo! ¡Llegó el correo! ¿Qué tenemos aquí? ¡Llegó el correo! ¿Puedo entrar? ¡Claro! ¡Adelante! ¡Conduzco rápido! ¡Mi sombrero! ¡Su correo está aquí! ¡Oh! ¿Qué hay ahí? ¡Es una sorpresa! ¡Oh, gracias! ¿Puedo tomar esto? ¡De acuerdo! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Es hora de hacer una pizza! ¡Pizza! ¡Ja, ja! ¡Pizza! ¡Mi orden de pizza! ¡Gratis! ¡No olviden! ¡No olviden! ¡La sal y la pimienta! ¡Ja! ¡Agreguen mucha sal y pimienta aquí! ¡Agreguen mucha pimienta aquí! ¡Agreguen mucha sal y aceite de oliva! ¡Esta es mi comida favorita! ¡Me la comeré toda! Oh, ¿para quién es esto? Veamos. Chef Ryan. Oh, hey, Chef Ryan. ¿Qué estás horneando? Preparo pizza. Esto es para ti. Llegó en un correo. Trajeron algo. Gracias. Unos nom-noms. Oh, en realidad te gusta la comida. Veamos qué más tenemos. Recibí un amazing squishy. Oh, oh. Y recibí un... Y recibí un Pikmi Pops. Oh, eso es genial. Oh, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? Oh, y tiene un Don Dipper Surprise. ¿Qué es eso? Dice que se debe refrigerar primero. ¿Refrigerar primero? Oh, bien. ¡Ja! 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 ¡Oh, hay mucho confeti aquí! ¡Oh! ¡Ja! ¡Oh! Ve qué hay dentro. Mmm. Huele como a... ¡Oh! ¡Es un perro! Creo. Parece un perro. Creo que es un perro. ¡Tengo a Haki al perro! Veamos qué hay dentro. ¿Qué? ¡Oh, manzana! ¡Ja! 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 ¡Soy un profesional! Aquí tengo una salsa y las patatas. Coloco las patatas aquí. Ah... 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 ¡Oh, no! ¡Oh, se cae! Ah... Mmm... Mmm... ¡Ja! ¡Oh! ¡Voy tarde a mi heladería! ¡Oh, no! ¡Muchos clientes deben estar esperándome! ¡Oh! ¡Hey! ¿Ya está abierta la heladería? ¡Sí! Quisiera un helado de fresa y vainilla, por favor. Bien, lo prepararé para usted. De acuerdo. ¡Oh! ¡No puedo esperar! ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Es un delicioso helado! ¡Cierra los ojos! Bien. ¡Eso no es un helado! ¿Dónde está el helado? Ah... ¡Oh, miren este delicioso helado! ¡Gracias, Ryan! Serían... ¡6 millones de dólares! ¡Oh! ¿6 millones de dólares por este helado? ¡No tengo ese dinero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Llamaré a la policía! ¡Alguien llame a la policía! ¡Alguien llame a la policía! ¿Acaso alguien se robó un helado? ¡Voyen camino! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Bio! ¡No! ¡Oh, no! ¡La policía viene! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Shh! ¡Oh! ¡Baaah! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Dónde estará? ¡Baaah! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Hah! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Dónde está esa persona con el helado? Oh, ¿por qué me muevo? Tal vez este es solo un sueño. ¿Qué? Veo unas manos. Veo unas manos. No puede llevarme, señor oficial. Esto era muy costoso. Esto cuesta 6 millones de dólares. No tengo 6 millones de dólares. ¿Y cuánto dinero tienes? Solo tengo. ¡Qué rayos! ¡Ah! 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 Solo tengo un dólar. ¿Está bien si te pago con solo un dólar? ¡No! ¡Ah! 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 Estás atrapada. Oh, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tendrás un castigo. ¡Ah! 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 Tendrás un castigo. ¡Ah! ¿Un castigo? Está bien, Ryan. ¿De cuánto tiempo? Por un... Bien. Por una hora. ¡Oh! ¿Una hora de castigo? Coloca las manos tras la espalda. ¿A dónde me llevas? ¿A dónde me llevas? ¿A dónde me llevas, señor oficial? Justo aquí. ¿Aquí? Por... Una hora. ¿Una hora? ¿Y luego me puedo comer mi helado? De acuerdo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Gracias por ver nuestro video actuado. Adiós. Adiós. Ahora disfrutaremos de este helado juntos. ¡Ya!